ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. En nuestro segmento de Nautica Internacional siempre te mostramos los yates con mayores esloras. Hoy te vamos a mostrar el ranking de los 5 yates de lujos más grandes del mundo, los palacios flotantes. Disfrutalos. Los megayates deportivos son una muestra de tecnología de avanzada, diseños innovadores, sofisticación y lujo. Son productos de una poderosa industria dirigidos a clientes más que exclusivos y constituyen un verdadero atractivo por sí mismos. Por eso hoy les vamos a presentar el Top 5 de los cruceros más grandes del mundo. Puesto número 5 En el puesto número 5 tenemos al Oceanco Project Bravo. Con 109 metros de eslora, casco de acero y superestructura de aluminio, el Bravo es un yate motor diferente a cualquier otro. La arquitectura naval es de lateral naval, el diseño exterior del estudio Nuvolar y Leonard y los interiores estuvieron a cargo de Raymond Langton Design. Este es el primer Oceanco con un casco denominado LIFE, un diseño altamente eficiente en el consumo de combustible y su propulsión híbrida lo hace respetuoso del medio ambiente. Las grandes áreas destinadas al alojamiento ofrecen un lujo excepcional. Puesto número 4 En el cuarto lugar está el Fitship Anna de 110 metros de eslora. Se trata de la creación más grande de este astillero holandés. Llama la atención por su diseño exterior con una singular curva que une la cubierta principal con la superior y una descomunal torre para antenas. La arquitectura naval estuvo a cargo de Vogue Naval. El diseño interior es del estudio Michael Leach y del decorador neoyorquino Brian McCarthy. La embarcación fue votada a finales de 2016 y desde entonces está siendo sometida a trabajos finales de toda índole para darle vida definitivamente. Puesto número 3 En tercer lugar encontramos el Ljursen Tiss de 111 metros. Winch Design, responsable del concepto así como también del diseño exterior e interior, ha dado al proyecto Tiss una silueta elegante y contemporánea con unos interiores de estilo tradicional. El casco largo y equilibrado ha logrado que, pese a su colosal dimensión, se vea como una embarcación estilizada. Con una manga de casi 17 metros, tiene 6 cubiertas que cumplen con todos los requisitos del propietario, como 12 helipuertos, un circuito de spa y una piscina de 12 metros. Puesto número 2 Segundo puesto para el Cleven Ulises de 116 metros Ostenta ser el yate de exploración más grande del mundo. Salido del astillero noruego Cleven tras 4 años de construcción, puede recibir a bordo a 66 personas, además de una flota de barcos de investigación científica, entre los que se encuentra un Princes de 21 metros. Su propietario es el multimillonario Grim Hart. El espectacular diseño exterior del barco es una obra de Marine Technic, mientras que el interior es un diseño del estudio Redman Dixon. Puesto número 1 Y en el número 1 de nuestro top file, el Lursen crecen de 136 metros. Muy poco se sabe del yate deportivo más grande entregado en 2018, más allá de su descomunal eslora de 136 metros. De hecho, ocupa el decimoquinto puesto en el top 100 de las mayores grandes esloras del mundo. Se dice que tiene hasta un hangar de apertura retráctil para helicópteros y una piscina de grandes dimensiones con fondo de cristal. Algunas publicaciones especializadas apuntan a que el propietario desembolsó más de 300 millones de euros por este yate construido en Alemania. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.